La presentadora de Canal 12, Lorena Mengíbar, nos sorprendió con tremendo bronceado muy revelador. A continuación se lo presento en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con la sorpresa que dio a sus seguidores el presentador salvadoreño Francisco Cáceres. Comenzando la semana tuvo de compañero en su programa al actor y cantante Carlos Ponce. Esto como parte de la protesta por los feminicidios en México y donde las mujeres del programa no fueron a trabajar para hacer eco en esta problemática. Quien nos ha sorprendido en estos últimos días es Baltasar Verdugo, quien tras el escándalo ocurrido por la denuncia de maltrato a su esposa Daniela desapareció súbitamente de las redes sociales. Cuando busca a su usuario de Instagram no aparece más que un mensaje y en la página no está disponible. Tal parece que el ex presentador también se tomará un descanso de las redes sociales tal como lo hizo su mujer hace unos días. Kimi Liberón dio una muestra adelantada de las vacaciones de Semana Santa. La presentadora deportiva se escapó a la playa con su esposo y como siempre con sus trajes de baño dejó poco a la imaginación. Kimi como siempre a irreverente no teme mostrarse tal como es en fotografías. ¡Qué tocada! La presentadora Raquel Vargas mostró el cariño y la amistad que tiene con su colega Andrea Mariona. En esta foto puso el lema, si la vida te da las espaldas, tócale las nalgas. Y ambas lo tomaron literal porque vemos a Andrea agarrarle una pompa a Raquel, quedando inmortalizadas en esta instantánea. Lorena Mengíbar siempre ha sido amante de la playa, de eso estamos seguros, pero con esta fotografía dejó impactados a sus seguidores hombres. Lorena aparece disfrutando de una piscina, pero algo que es muy revelador es su bronceado y su traje de baño de dos piezas. Lorena tiene un cuerpo escultural y es muy segura de sí misma y por supuesto no deja escapar una buena foto para mostrar el trabajo que ha hecho en el gimnasio día a día. Como vemos, ella se está preparando para las próximas vacaciones. A medida de que se vayan acercando las vacaciones, muchas celebridades salvadoreñas enseñarán bastante piel. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba y con productos 100% naturales. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! ¡Gracias!